¿Dónde vamos cuando todavía necesito en última razón la piel? Hacía muchas noches que tampoco te dormías ni te volaban los pies Nos llevó a la luz de la latina hasta devorarnos contra el mostrador Decías que morías por vivir toda la vida, nada importa más que hoy Lo que sé de la libertad linda, el corazón es siempre la guía Lo que sé del destino mi amor, es que depende solamente de los dos Así de fascinante te quiero ver, tan fina y tan bohemia, tan Buenos Aires Así de diferente quiero sentir, que entre toda esta gente no quede nadie Qué despacio van las avenidas, en nuestros excesos de velocidad Hacía muchas citas que vos tampoco salías si no era para tomar Lo que sé de la física linda, es que la química la puede hacer letal Así de fascinante te quiero ver, caótica y nocturna, tan Buenos Aires Así de diferente quiero sentir, que en medio de nosotros no quede nadie Palermo se está consumiendo y te sueño brindar con tequila Pegada como sol y la gran vía, como entonces me tenías Es viernes otra vez, volvamos a lo que fue Así de fascinante te quiero ver, tan oscura y radiante, tan Buenos Aires Así de diferente quiero sentir, que entre toda esta gente no quede nadie Tan mal inolvidable, tan Buenos Aires Que en medio de nosotros no quede nadie Que en medio de nosotros O como Latinos no quede nadie No bonito lugar En medio de nosotros Que en mí no hay O que tienen inolvidable, tan todos los excesos de velocidad